Estado Ileon, Springfield. Estado Missouri, Hoplin. Estado Kansas, Galena. Estado Oklahoma, Ciudad Oklahoma City. Estado Z, Amarillo. Estado Nuevo México, Santa Fe. Estado Arizona, Hortbrook. Estado Nevada, Las Vegas. Estado Arizona, y yo estoy en el Monument Valley. Estado California, Los Ángeles. Estado Florida, Miami. Pues nada, que vamos súper tarde. Que son las 9 y 17. Vamos a echar gasolina. Nene, te estoy grabando. Ya lo sé. ¿Qué piensas? Que vamos tarde. Pero lo último que hay que hacer es poder ser nervioso. Porque si no... Pues nada, que vamos a echar gasolina. Y nos vamos. Y nuestro próximo destino es para dormir Joplin, ¿no? Joplin. O Joplin. Pues nada, ya no iréis viendo por el camino. Y nos perdimos. Se nos acaba la ruta y hay que dar la vuelta y hemos perdido tiempo. Por eso llegamos tarde. Por las noches. Hemos encontrado unos cartelitos en el suelo que pone la ruta 66. Mira qué busos más chulos. Qué coquetos. Así que vamos a verlo. ¡Donde la ruta 66! Bueno, pues ya vamos para el museo de la ruta 66. ¡Ah, qué guay! Toda la historia. Toda la historia. Hemos llegado a Gay Perita, ¿no? Gay Perita. Gay Perita. Gay Perita. Gay Perita. Gay Perita. Vale, un señor encantador que nos ha saludado ya. Ve. Qué cosa más chula tiene aquí. Mira qué guay. Este con un coche pareció al de los Cars. Pero bueno, como antiguo. Mira qué guay. ¿Qué servicio? Abrió... Mira, qué servicio. ¿Sí? Abrió esta gasolinera en los años 30. Imaginarse. Qué guay. Yo creo que se puede entrar porque el hombre es muy simpático. Es encantador. Mira qué guay. Todo es súper bonito, ¿eh? Qué guay. Mira, mira, mira los muebles. Súper antiguos. Esto sí que es un museo de verdad. Esto sí que es un museo de verdad, no lo que hemos visitado antes. Esto es un museo chulo, lo que hemos visitado antes no. A ver, era bonito, pero esto es auténtico. De una persona que lo ha conservado. Qué guay. Toma. Algún día tendré yo un museo lleno de todos mis viajes. Hazme una favorita, anda. Ir a gente a Málaga a visitarme. A Susan. Estamos dejando todo nuestro nombre. Estas cosas por todas las rutas, ¿eh? Aquí tenemos un panel gigante de gay perita. Yo creo que se dice así. Mira, gente ha puesto de todo. No, 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 no. Oye, oye lo que he puesto ahí. Oye lo que he puesto. Bueno, lo estáis fijando. Ya me voy poniendo algo. Anda. ¿Señe qué bicho? Vine, grabadme de mí porque yo tengo algo en las piendas que no está picando. Uy, este que bicho más grande ahí. Todavía es Fran de la jungla. ¿Está por ahí? Mira. Mira, hay que haber puesto Fran de la jungla de verdad. Madre mía, qué grande. Me pinto, ¿eh? para que se pinta espérate que quiero poner aquí mira aquí hay más espacio lo pone Susana y ahora ¿qué pone? una tortuguita una tortuguita con Grey es nuestro símbolo con el pan niña ¿te parece? ¿dónde dijiste que había espacio? lo he visto antes pero no me acuerdo dónde aquí aquí estamos 2 de 8 de 17 ¿os parece correcto? bueno pues nos ha recomendado que vengamos a este sitio a ver las vistas y le vamos a hacer caso ¿verdad Nene? sí porque ay qué bonito mira es lo que creo que nos recomienda aquel laguito y demás qué guay aquí habrá tortugas mamá mire y hay un bar de la ruta 66 a mí me han picado 20.000 bichitos allí había muchos bichitos y a mí me han picado todo los bichitos dan a los bichitos ay un bichito bueno pues ya nos vamos de esta visita que ha sido espectacular ¿verdad Nene? sí porque realmente es un museo porque es de una persona que ha conservado sus cosas y súper agradable y te recomienda otro sitio para visitar súper amable a mí me ha encantado la verdad que es muy bonito así que nada nos despedimos de este lugar tan bonito y sigue la ruta